Que la moneda se sanea creciendo, que los problemas macroeconómicos se resuelven creciendo, no ajustando, porque sabemos que cuando vos ajustás todo va hacia abajo, hay menos recaudación, menos nivel de salario, menos nivel de actividad, todo va para atrás. Para este año 2017, el gobierno no solamente pretende que el salario no recupere parte de lo del 2016 y que además pierda puntos en el 2017, yo le pregunto desde dónde va a motorizar el mercado interno que es el único que nos ha quedado. A mí lo que me preocupa, a ver si queda claro, es que el gobierno defina qué rol le da al salario, porque si el gobierno piensa que el salario es sólo un costo, bueno, está equivocado el concepto que tiene, el salario es el motor del mercado, por lo tanto, si no se lo defiende, este año va a haber un gravísimo problema para sostener el nivel de actividad. Porque nadie invierte en una economía que sea chica, porque nadie invierte en un sector como el industrial que tiene el 35% de la capacidad instalada ociosa. Y ya está. Y ya está. ...